Amor eterno Pero no, 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 no No podrás escapar de mí No puedo vivir Que estás junto a mí Pero no podrás escapar No podré olvidar Baby, si tú no estás aquí No podrás escapar Este recuerdo que mata Que mata Y de pensar en ello Hasta el aire te falta No podrás escapar Este recuerdo que mata Que mata Y de pensar en ello Hasta el aire te falta Mi corazón tiembla de dolor Por culpa de todos esos recuerdos En tu mente brilla este resplandor Que brille y crece con esta ilusión Y lloro porque no te tengo Sufro porque no te siento Y siento que me estoy muriendo Y lloro porque no te tengo Sufro porque no te siento Y siento que me estoy muriendo No podrás escapar No podrás escapar Este recuerdo que mata Que mata Y de pensar en ello Hasta el aire te falta El insomnio me ataca cuando duermo Porque fue la única que yo le prometí Amor eterno Te dejaste llevar por los comentarios de la gente Si yo fue el único que te expresó el amor físicamente Y por respeto siempre te tuve en mi lente Y en mi mente solo quedaron muchos recuerdos permanentes Y siento que haya pasado esto Eh, lo siento mucho Pero fue mi intención Espero que nunca olvides eso Y espero que no te olvides el JD Porque me dijo Cuando te dije que aprendí a sobrevivir sin ti Es cierto porque yo No podrás escapar a este recuerdo que mata Que mata Y ya pensaré en ello Hasta el aire te falta Mi corazón tiembla de dolor Por culpa de todos esos recuerdos En tu mente brilla este resaltador Que brilla y crece con esta ilusión Y siento a ti, DJ, los que son No podrías y nadie más Oye Este es que llante Como es fácil Con Andy Vázquez Estás para hacer producciones Aquí en la consola